Bien, en información que se generó en horas de la tarde, el segundo Tribunal Superior de Justicia, bajo la ponencia del magistrado Wilfredo Sainz, revocó la devolución de bienes y cuentas a Rafael Guardia, quien fuera director del PAN. El tribunal revocó lo referente a la petición de desaprensión y devolución de bienes que habla la defensa en la sentencia de homologación de acuerdo de pena dictada en diciembre dentro del proceso por peculado y blanqueos de capitales contra Guardia. Así es, Iván, Guardia Jaén en perjuicio del PAN. Efectivamente, cabe señalar que el juez Leslie Loaiza validó en diciembre un acuerdo de pena entre la Fiscalía Anticorrupción de Descarga y Guardia en el caso de compra de granos, mediante el cual se validó la condena de 60 meses de prisión y se ordenó devolverle al Estado 30 millones de dólares. La devolución de bienes y liberación de cuentas había sido apelada por el fiscal anticorrupción Adesio Mojica Peña. Ahí ven ustedes, han revocado la devolución de bienes. Información también que se ha generado a últimas horas de la tarde de hoy miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!